¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y vamos a intentar estar un poquito mejor Un vídeo totalmente improvisado, el de hoy Un vídeo de una noticia que acaba de salir hace apenas unas horas Y que, bueno, pues por algún motivo me ha hecho muchísima ilusión O sea, hacía tiempo que una noticia no me ilusionaba tanto Fuera, digamos, un poco de lo típico de los superhéroes, etc Y es que Margot Robbie, se ha confirmado que Margot Robbie va a protagonizar una nueva película de Piratas del Caribe Ojo al matiz, es una nueva película de Piratas del Caribe con una historia totalmente nueva O sea, está dentro del universo de Piratas del Caribe Pero no tendrá nada que ver con, supuestamente, en principio con Jack Sparrow y toda la historia de Jack Sparrow, etc Y de hecho tampoco parece que va a tener nada que ver con ese reboot que están preparando con Karen Gillian En principio Karen Gillian sería, digamos, la sustituta de Johnny Depp Pero ya digo que esta es una nueva película en el universo de Piratas del Caribe Protagonizada por Margot Robbie Esta nueva película, esta nueva historia estará escrita por la guionista Christina Hodgson Quien ha firmado los guiones de Bumblebee o Perch of Prey Y ya está, solo se sabe esto Ya digo que la noticia acaba de salir del horno hace apenas unas horas Pero bueno, me ha hecho muchísima ilusión Porque, bueno, Margot Robbie me flipa, me encanta Margot Robbie Y el universo de Piratas del Caribe, ya lo he dicho alguna vez por el canal Me encanta, me encanta, me parece un universo súper rico, súper potente Y que quizás ya era hora de expandirlo un poco Y con esta película, con el reboot también, pero sobre todo yo creo que con esta película Un poco más libre de todo, se puede hacer, se puede hacer y muy bien Y además, si le dan a Margot Robbie la libertad para hacer su papel Para hacer su personaje como a ella le plazca Puede salir algo, puede salir algo Es que, es que, es que Y ya está, ya digo que este vídeo ha sido muy improvisado Pero quería compartir esta ilusión No me podía esperar al miércoles para las noticias Seguiremos informando aquí en esto va de cine De cualquier novedad Seguiré ahí al pie de cañón A ver qué se sabe más sobre esta película Pero yo digo que, que lo he dicho, ¿no? Que me hacía mucha ilusión comentarla, compartirla con vosotros Y que vosotros me dejéis, por favor, en comentarios Qué os parece esta noticia Y ya está, nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces, espero que todo os vaya de cine ¡Suscríbete al canal!